¿Qué es el bloque? ¿Qué es el bloque? El esquema de evaluación es mucho más flexible porque ahora evaluamos competencias. Así que yo tengo que garantizar que el alumno pueda lograrlo en diferentes niveles de dominio. Así que por lo mismo tendré que utilizar las herramientas apropiadas. Guías de observación, listas de cotejo. Sin duda exámenes podrá seguirlos aplicando. Sin embargo, reducirán el nivel que vamos a dedicarle del peso para la evaluación del alumno. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy en el salón, o sea, yo doy una materia, ¿ahí también aplico esas herramientas o no? O sea, ¿se usan esas herramientas tanto para el bloque como para el salón o cómo evaluas? Sí, la gran ventaja del bloque es que te permite en un diseño multidisciplinario tener diferentes espacios y diferentes tipos de contacto para el alumno. Que el alumno pueda experimentar diferentes ambientes en los que va a tener también la posibilidad de, a través de módulos, recibir instrucción y capacitación. Pero a través de retos y a través de actividades poder ponerlas en acción para ver cuál es el nivel de dominio que logra del entendimiento de lo que le estamos mostrando. Oye, ya la pregunta aquí en corto. Sí, sí, es mucha chamba o no, de tiempo y eso. Mira, yo creo que en un inicio habrá que dedicarle tiempo para entender muy bien lo que queremos hacer. Sin embargo, al ser un equipo de profesores también podremos ayudarnos unos a otros y lograr entonces que al final el tiempo que le dedique sea muy parecido al tiempo que le dedique a hacer una materia. Pero creemos que será mucho más benéfico para el alumno y logrará hacer mejores sinergias en nuestros profesores para lograr las competencias que queremos formar a nuestros alumnos. Bueno, ya la última. ¿Nos echamos en bloque juntos o qué? Claro que sí, cómo no. Bueno, pues muchas gracias, dale. Bienvenido.